Hola que tal mis caracoles galácticos, el día de hoy les vengo a presentar un top 5 de los mejores shaders para teléfonos de gama baja Hace mucho pero muchos meses que no hacía este top por acá en el canal Había abandonado ciertas secciones pero ahora en este 2021 van a volver a tener muchos más tops para que los disfruten Antes de comenzar quiero que tengan bastante en cuenta que este pack de shaders funcionará en todas las versiones de Minecraft P1.16 Es decir la 1.16.200, la 1.16.100 y así sucesivamente Igualmente cabe recalcar que todo esto funcionarán en dispositivos que tienen el procesador de una tostadora Ya que la optimización que poseen está demasiado pero demasiado bien conseguida Por tanto quiero que te quedes hasta el final ya que el del puesto número 1 te sorprenderá Soné como canal clickbaitero, guacala que asco Recuerden que si ustedes también quieren recibir su saludito lo único que tienen que hacer es estar bastante pendientes durante todo el video Ya que estará apareciendo un mob oculto por ahí en la pantalla Y esta captura de pantalla me la deben de enviar a mi Instagram Ese es el pase seguro hacia un saludito en mi próximo video Bien, ahora sí que inicie lo verdaderamente perro En este primer puesto tenemos un shader muy lindo Un shader que cautivará a muchas personas Un shader que a pesar de tener rasgos de gama alta funciona en teléfonos gama mierda Luego de esta gran introducción estamos hablando nada más y nada menos que de los no name shaders Pero no de cualquier versión de los no name De la versión actualizada para la 1.16 Los no name son unos shaders muy poco conocidos por la comunidad de Minecraft Bedroom Esos tienen una optimización bastante pero bastante increíble Cabe recalcar que no cuentan con unos efectos muy increíbles Pero tienen algunos aspectillos que harán que nuestro Minecraft luzca un lugar mucho más lindo Y algo que les quiero mencionar es que yo cuento con un teléfono algo bueno Y estos shaders casi siempre los utilizo para mis mundillos survival Bien, ahora hablando de estos shaders Estos cuentan con un gran cambio tanto en la saturación como en el contraste de nuestro juego Haciéndolo mucho más bonito También contaremos con un movimiento de hojas Claramente este será el movimiento genérico Por tanto no podemos esperar mucho en este aspecto Los bloques de hierba serán completamente verdes Ya que un color neutro ayuda mucho a la optimización y al rendimiento de nuestro Minecraft No contaremos con nubes ni con nada en el cielo Para que nuestro Minecraft tenga muchos más FPS Y el apartado que hace que este shader sea distinto pero muy bonito Es que el agua de este es la divina papaya Ya que como podemos observar es algo muy distinto de lo que estamos acostumbrados a ver Ya que es transparentita y es capaz de reflejar todo lo que hay en el cielo Si les soy sincero hay muchas cosas más que me encantan de este shader La invitación que le quiero dar a todos ustedes es a que vayan y descubran su End y su Nether Créanme que se van a quedar impresionados En este segundo puesto tenemos los Cold Horse Shaders Estos son unos shaders no muy optimizados si les soy sincero Pero si correrán en dispositivos gama mierda Obviamente tampoco podemos esperar que tengamos muchos FPS Ya que estos shaders nos ofrecen muchas cosas Para iniciar Así de primera vez no vamos a notar mucha diferencia con el Minecraft Vanilla Quizás a lo lejos si veremos un poco de fog o neblina Eso para disimular un poco los chunks que aún no se han cargado Y así darle un poquito más de estética a nuestro juego Estos shaders contarán con un agua un poco similar a la del Minecraft Vanilla Y lo similar lo tendrán únicamente en el color Ya que estos shaders tienen una animación en esta Dándole un poco más de estética a nuestro juego Cuando nos sumerjamos en las aguas de estos shaders Vamos a poder notar que contamos con esta animación y cambio de color que tanto me encanta Y algo que les quiero resaltar mucho de este aspecto Es que cuando estemos dentro del agua no vamos a tener ni un solo bajón de FPS Ya que este apartado se encuentra súper optimizado Los cold horse contarán con movimiento de hojas Lo genial de este es que no será el movimiento genérico Sino un movimiento muy distinto pero muy perrón Lo mal es que cuando estemos corriendo por campos llenos de árboles Vamos a poder notar como todos se mueven de una manera muy extraña Y es que cuando pisamos el acelerador todas las hojas se van a mover a la misma velocidad a la que nos estamos desplazando Esto no da nada de lag pero puede que sea un poco antiestético dentro de nuestro juego Cuando estemos en medio de una fuerte lluvia vamos a poder apreciar como es que se forman una clase de charcos de agua en nuestro suelo Claramente esta no es la mejor imitación ni de cerca Pero debemos de apreciar mucho esta clase de animaciones ya que por lo regular no se encuentran disponibles en esta gama de teléfonos Por cierto la razón por la que este shader se encuentra en el segundo puesto Es que tiene la gran posibilidad de reflejar el sol en sus aguas Si este efecto es muy muy lindo Sin nada más que decir Pasemos con el siguiente shader de la noche Para las personas que quieran un shader distinto o algo fuera de lo convencional Los ISP X-Gen son la mejor opción Pero en esta ocasión estaremos hablando de la versión low Es decir la que está diseñada para teléfonos gama mierda Este shader como les mencioné hace algunos momentos es algo mucho más distinto de lo que estamos acostumbrados Ya que como podemos observar este tiene una gran apariencia y un cuanto oscura y extraña Pero esto se debe a que tiene un cielo negro Igualmente tanto en la saturación como en el contraste el juego será demasiado distinto Ya que este luce como una película Una película con muy bajo presupuesto Pero lo que vale es la intención Este shader contará con movimiento de hojas Ese no será el movimiento genérico Por lo cual un punto positivo para el señor Technical GD Que es el creador de esta cosita También contaremos con un agua bastante pero bastante distinta Ya que esta no solo cuenta con el ondeo general Sino que también tendremos la oportunidad de avisar el movimiento de esta No es un movimiento muy agresivo Por lo que no consumirá muchos recursos de nuestro dispositivo Android Y el ambiente que me gustó mucho de este shader Y que hizo que estuviese presente en el ser puesto es Ahora el end tiene un cambio verdaderamente perrón Ya que ahora este tiene una gran gama de colores bastante chida Lucirá un poco más oscuro de lo acostumbrado Pero esta falta de luz lo compensarán unas superestrellas que tenemos en el cielo Las cuales aunque ustedes no lo crean Nos servirán para ver un poco más claro en esta dimensión A que el creador se la ha rifado Y la verdad es que les recomiendo muchísimo este shader Para los que juegan relajados y tranquilos Con todas las genialidades que nos ofrecen Sin nada más que decir Pasemos con el siguiente shader de la noche En este cuarto puesto tenemos un shader dedicado para aquellas personas Que no les gusta mucho el cambio en su Minecraft Vanilla Como pudieron haber leído Estamos hablando de los Sweet Dream Shaders Este shader me lo ha pasado el suscriptor de Serial Locked Por un correo especial que les estaré dejando en la descripción Ahí van a poder enviarme shaders, mapas, sounds, texturas, lo que quieran Y si es algo bonito e innovador Los saludaré cuando lo esté presentando Por cierto Un saludito y besito en el siempre sucio para The Crear Locked Ya volviendo al video Estos poseen una optimización verdaderamente notable Ya que una vez entremos a nuestro juego Vamos a poder ver un pequeñito impulso en los FPS de nuestro juego Y esto es algo que debemos de apreciar mucho Este funcionará en dispositivos que no tienen las prestaciones tan altas Igualmente algo extraño que noté en la versión 1.16.201 Es que necesitaremos del modo de juego experimental para poderlo correr Cosas que verdaderamente no entiendo Bien, ahora hablando acerca más de este shader Vamos a poder notar un gran cambio tanto en la saturación como en el contraste de nuestro juego Que al igual que el anterior hará nuestro Minecraft mucho más vivo Algo que verdaderamente llamó mi atención Es que este shader tiene un efecto en las nubes que ni siquiera los de gama alta he visto Ya que como pueden observar Estas se van moviendo cada cierto tiempo Algo que quizás corregiría de este shader Es que el movimiento es un poco rápido Otra cosita que destaca mucho Estos shaders es el cambio que tienen en su agua Ya que como podemos observar Esta ahora tiene un efecto de ondeo bastante bonito El cual se irá moviendo progresivamente Pero tranquilos Ya que no sé como putas hizo el creador Para que este apartado no diese nada de lag Es más, les aseguro que no van a sentir un bajón cuando estén cerca de esta Otra cosita que nos agrega este shader es el movimiento de hojas Lamentablemente estamos hablando del movimiento genérico Pero bueno, no podemos pedir mucho debido a la gran optimización que ha puesto el creador En general, este es un buen shader En caso de que no tengas un dispositivo con unas prestaciones demasiado altas Ya que este no exige mucho Y en cuanto a la optimización el creador se la ha rifado la verdad Sin nada más que decir Pasemos con el siguiente shader de la noche Bien mis caracoles Tenemos el único shader multiplataformas Como pudieron haber leído Estamos hablando nada más y nada menos que el shaderless shader Este está mayormente recomendado para aquellos dispositivos Windows 10 Que soportan los RTX Ya que cambia algunas cositas y le da mucha más suavidad a nuestro juego Pero a ver, vamos paso por paso para poder explicarles todo bien acerca de los shaderless Para iniciar, notaremos un gran cambio tanto en la saturación como en el contraste de nuestro juego Ahora este tendrá unos colores mucho más vivos Haciendo mucho más ameno ver el juego Ya que no tiene colores toscos y feos Igualmente el shader modifica completamente el agua Haciéndola mucho más transparentita Esto aplicará cuando estemos navegando en océanos o cuando estemos en un simple estanque de agua El último cambio que aplica este shader es el del sol y el de la luna Dándoles una nueva textura, un poco más bonita Y ya, no debemos de esperar mucho más acerca de este shader Ya que como les mencioné al inicio Este está totalmente hecho para dispositivos de muy bajas prestaciones O para realizar algunas combinaciones con algunos otros shaders Esto los combine con otro para lograr realizar los RTX para Android Que por cierto, si quieres ver este video te estará apareciendo una tarjetita por ahí en la parte superior derecha También se me había olvidado mencionarles que este shader nos servirá un poco como FPS Booster Ya que hará mucha más optimización a nuestro Minecraft Y veremos un alce de FPS dentro de nuestro juego Y pues... Bueno mis caracoles, espero que les haya gustado mucho este video Si fue así, no se olviden de dejar su sexy y hermosa manito arriba Suscríbanse si es que no se quieren perder del mejor contenido de Minecraft Bedrock Y sin nada más que decir Que tengan feliz día